¿Qué es el campeonato de la frutilla del postre? La semana pasada habíamos festejado el ascenso, hemos logrado los dos objetivos. Yo creo que esto lo soñé de chica, lo soñé de que tengo 10 años y para mí es una alegría inmenso. Lo soñé, lo viví, lo luché hasta el último momento, lo luchamos hasta el final y se pudo abrir el marcador al último momento y gracias a Dios pude meter esa pelota que para mí va a quedar en mi mente toda mi vida. Nos preparamos para esto del día cero cuando Cintia me llamó para ser parte del proyecto con Agustín. El objetivo era trabajar para esto y bueno, lo hemos conseguido, creo que fuimos el mejor equipo de la categoría. Son parte de este logro, si no fuera que tenemos un grupo detrás enorme, déjame agradecerle a Cintia, a Agustín, al gobernador, a todos los que están, a ustedes, los que difunden todo, que son parte de este ascenso, parte de este campeonato. Es un proyecto que se ha impulsado desde el gobierno de la provincia de San Luis. Hemos logrado que muchas chicas de San Luis sueñen con el ascenso y lo logren. Y bueno, más que feliz y agradecida con toda la gente y con ellas sobre todo, que son unas genias, que pusieron todo, que les hicieron el mejor talento. Yo estoy más que feliz por ellas, por ellas, por San Luis. Ellas abren el camino al fútbol femenino, a las posibilidades en el fútbol femenino, a los contratos en el fútbol femenino, al profesionalismo en el fútbol femenino. Y detrás de ellas se viene una gran posibilidad de jugadoras de San Luis participando en equipos y en categorías federales y nacionales. Y el gobierno va a acompañarlas con la inumentaria, con toda la logística del torneo, para que tengan la posibilidad de entrar como entrar en ellos.